Año 410 de nuestra era. Las tropas del rey Alarico, el gran rey unificador de los visigodos, estos eran los godos occidentales, los orientales eran los ostrogodos, pues esas tropas toman al asalto Roma. En agosto, durante siete días y siete noches, los visigodos rapiñan, espolian, destruyen y capturan cuanto cae a su alcance. Alarico, feliz, se cree que puede ser, él mismo piensa que puede ser, el primer emperador bárbaro de Roma. Ese sueño se frustra y los más de 200.000 visigodos, todo el pueblo visigodo que seguía Alarico, tienen que enterrarle en el río Buxento. Muere con 40 años de edad, víctima de la malaria. Una de las ilusiones de Alarico y de sus mejores generales era la de pasar al norte de África y allí fundar un imperio, pero esto no se pudo concretar, y el sucesor de Alarico, Ataulfo, su cuñado, pues tampoco entendió que era el momento para iniciar semejante aventura. Sabía que los visigodos podían ser muy útiles a Roma, que podían ser el sustento militar para el mortecino imperio, pero que jamás podían asumir ningún estamento institucional, ninguna actividad gubernativa propia de los romanos. Los germanos eran cultos, eso sí, considerados los visigodos como el pueblo más culto de los bárbaros, pero no estaban preparados para ser romanos. Por tanto, Ataulfo, en compañía de todo su pueblo, en compañía de sus generales, de su linaje, él pertenecía a los baltingos, y balta significa audacia, y de ahí provenían Alarico, Ataulfo y otros tantos, y era la etnia, el clan dominante entre los visigodos. Bueno, pues Ataulfo le acompañaba la joven y hermosa princesa romana Gala Placibia, capturada en Roma, gran hija de Teodosio, el último emperador hispano, Teodosio el Grande, y hermanastra de Honorio, el hombre que iba a asumir los destinos de Roma, y que no supo negociar con Alarico, y que temeroso se refugió en Raben, a una especie de capital administrativa por entonces del imperio romano occidental. Ataulfo pasó con su pueblo a un territorio en el sudeste de las Galias, y ahí intentó fundar un imperio, un reino, y la idea era llamar a ese reino Gotia, la tierra anhelada de los godos, los godos, un pueblo errante que buscaba, que anhelaba un terruño al que aferrarse y llamar patria. Y en ese sitio, en ese lugar de las Galias, empezó a gestarse una historia hermosa. En primer lugar, la boda entrega la Placibia, y Ataulfo. Fue en Narbona, en la ciudad de Narbona. Allí, en una villa, prestada por un galo romano llamado Ingenio, se celebró un inmenso banquete, unos esponsales, y la ilusión de todo un pueblo se depositó en esa pareja, pues se pensaba que, al fin, la fusión de dos mundos era más que factible. Ataulfo tenía muchos enemigos, era federado por entonces de Roma, y combatió a los enemigos de esta. Incluso llegó a combatir a los propios visigodos, desafectos con la idea de servir al imperio. Había un linaje que era enemigo acérrimo de los baltingos, y en ese linaje estaba Sharo. Ataulfo combatió no solamente a los que se arrogaban el derecho de ser emperadores, que había muchos por entonces, cualquiera de provincias, cualquier general con ínfulas de emperador, podía intentar serlo, pero también había bárbaros que luchaban, que combatían entre sí, y el caso de los visigodos no fue distinto a otros. Por tanto, Sharo combatió a Ataulfo, pero Ataulfo venció, era más poderoso, tenía mejor genio militar, y ejecutó a Sharo. Entonces, una de las costumbres era si capturabas al enemigo, pues masacrarle al completo, incluida la familia de los líderes. Pero Ataulfo cometió el pequeño error de dejar vivo a un hermano de Sharo. El nombre de ese hermano era Sigerico. Con el tiempo, Roma no terminaba de enviar los suministros prometidos a su pueblo federado, y al fin se declaró, estalló la guerra con total vilurencia. Honorio, la verdad es que quería que su hermana fuese de vuelta, los romanos entendían como un asunto, un ultraje, que una princesa romana se hubiese desposado, ellos entendían a la fuerza con un bárbaro, pues Honorio quería que su hermanastra fuera de vuelta, fuera de vuelta a Roma. Pero Ataulfo se negó, la guerra estalló, las tropas romanas se cercaron a los visigodos, hubo momentos crueles, con ciudades asaltadas como Narbona, como Burdeos. En definitiva, Ataulfo tuvo que tomar la decisión de cruzar los Pirineos. Y de ese modo, en el invierno de 414-415 de nuestra era, Ataulfo y su pueblo entraba y rumpía en la península ibérica. Era la primera vez que los visigodos ponían pie en tierra hispana. Y la vieja provincia de la terraconense fue el centro de operaciones para estos visigodos, dispuestos a seguir ayudando a Roma, esta vez en su lucha contra suevos, vándalos y alanos que habían entrado en la península ibérica en el otoño de 409, pero los godos, lo primero que hicieron fue arrebatar a los vándalos, nada más y nada menos que Barcino, una pequeña ciudad emergida hacía unos años y que los vándalos habían dominado, ahora era propiedad de los visigodos. Barcino, la actual Barcelona, fue la primera capital de los visigodos en Hispania. Nació el hijo de Galaplacibia y Ataulfo y le pusieron por nombre Teodosio. Era el intento postrero de unificar esos dos mundos, de unir dos mundos, dos conceptos diferentes de entender la existencia. Pero el pequeño Teodosio falleció. Fue enterrado en medio del dolor general en un pequeño ataúd de plata que a su vez fue depositado en una catedral, en una iglesia a las afueras de Barcino. Había muerto, había sucumbido el sueño, el sueño de Ataulfo y de Galaplacibia. Pero, en el contingente visigodo estaba Sigerico y muchos leales a la figura de Sigerico. Y se gestó la tragedia. Se confirmó la conjura. Agosto de 415. El rey Ataulfo pasa revista a sus caballos. La cuadra real en Barcino está siendo revisada por el rey. En un momento el monarca se queda a solas y ese instante es aprovechado por un enano que servía, no se sabe muy bien si como soldado o como bufón en la corte. El caso es que sí sabemos el nombre, Dubius. El diminuto Dubius acertó a extraer de su bandolera una daga con la que incrustó varias veces, dio varias puñaladas al rey Ataulfo. Este quedó postrado, quedó a merced de la sangría y a punto de fallecer. Tan solo Galaplacibia y algunos servidores pudieron llegar para escuchar las últimas murmuraciones, las últimas palabras, el último legado de Ataulfo. Fue una escena terrible, cuajada de dolor en la que Galaplacibia no paraba de llorar. Había perdido a sus escasos 25 años de edad a un hijo y a un marido. Había sido secuestrada de su familia en Roma, en fin, una tragedia vital. Ataulfo, antes de fallecer, dijo, deseo que mi sucesor sea Valia. Valia era su hermano y por tanto perteneciente al linaje de los baltingos, linaje de poder entre los visigodos. Valia era un magnífico guerrero, un rotundo líder, muy bien preparado para la guerra y sobre todo para dirigir a un pueblo. Pero de repente todos empezaron a especular sobre si realmente Valia era el digno sucesor de Ataulfo, porque Valia lo que pretendía era mantener la alianza con Roma, proteger a Galaplacibia, un personaje poco querido entre los visigodos. A ella culpaban de todos los males, de todas las hambrunas, pensando que su delicada forma de pensar a la romana influía, había influido en exceso en la mentalidad del rey Ataulfo. Bien, pues los conjurados se abrieron paso entre la multitud se estableció, se declaró la convocatoria para el aula regia para elegir al rey, los reyes visigodos eran elegidos por aclamación, no por sucesión, y en ese aula regia, donde se daban cita los magnates, los grandes prebostes visigodos, pues muchos elementos de aquel grupo estaban a favor de Sigerico, de dar un nuevo cambio a la situación y declarar una guerra abierta a Roma. Había que buscar venganza sobre lo acontecido tan solo un par de años antes en las Galias, había que devolver el golpe a los romanos y Sigerico parecía el más bruto de todos, parecía el más determinado al combate total contra los romanos. Por tanto, el aula regia desestimó las últimas voluntades de Ataulfo y eligió a Sigerico. Nadie duda o muy pocos dudan que Sigerico y sus leales estuvieron detrás de Dubius, detrás de esa trama que acabó con la vida de Ataulfo y sabemos muy poco que fue de Dubius. Seguramente pues finalizó sus días de forma poco decorosa. Lo cierto es que Sigerico asumió el mando de los visigodos. ¿Mucho tiempo? ¿Pensáis? No, no, ni mucho menos. Una semana. Siete días tan solo. Una semana trágica en Barcino. Lo primero que hizo a Sigerico fue mandar ejecutar a los seis hijos de Ataulfo. Seis hijos de un matrimonio anterior. Bueno, pues estos chicos a fin de evitar que reclamasen cualquier derecho dinástico fueron ejecutados miserablemente. La primera orden que dio Sigerico. La segunda fue la de esclavizar a Galaplacibia. Hizo que la reina, hasta entonces reina, ahora viuda, pues caminase descalza durante más de 24 kilómetros acompañada de esclavas mientras recibía la mofa generalizada de Sigerico y sus hombres que seguían a la comitiva femenina a caballo. Bueno, pues eran las cosas de los visigodos de aquel tiempo. Lo cierto es que Galaplacibia fue humillada, vejada y si no fue asesinada simplemente fue porque Sigerico quería cambiarla por dinero o por comida con Roma. Quería hacer trato. Galaplacibia, como digo, a sus 25 años de edad sufría enormemente. Pero las tropelías protagonizadas por Sigerico, las matanzas, las crueldades asumidas por este segundo monarca visigodo en Hispania fueron de tal magnitud que a los siete días fue también asesinado. Y aquí no cabe la menor duda que la reacción la protagonizó el príncipe Valia. Valia puso fin a esa sangría, a esa situación, a esa hemorragia constante que Sigerico estaba procurando a su pueblo y desde luego que muchos aplaudieron el acierto que tuvo a la hora de quitarse del medio a Sigerico. Valia se confirmó como nuevo rey, el aula regia así lo hizo, así lo proclamó y fue un rey magnífico, un rey magnífico que pudo reinar tres años, falleció también de forma misteriosa, nadie sabe muy bien qué pasó con Valia, pero combatió con absoluta lealtad y eficacia a los vándalos, a los suevos, a los alanos y desde luego empezó a dar, pues yo creo que forma, dar iniciativa al inminente reino godo en Hispania. Fue el primero que puso forja a este reino visigodo en Hispania, lo que se llamó en principio el reino de Tolosa, la capital estaba en Toulouse. Bueno, pues Valia desde luego fue decisivo, intercambió a la gala placibia, a la reina gala placibia con los romanos a cambio de 600.000 modios de trigo. Esto era una barbaridad, esto era un inmenso tonelaje que sirvió de comida a los godos en unos crudísimos inviernos que aún estaban por venir, pero esos 600.000 modios de trigo fue el precio que los romanos pagaron por su ahora recuperada reina gala placibia. Pero ahí queda para la historia este enfrentamiento entre linajes visigodos, muy curioso, poco conocido, los baltingos como dominadores del clan de los godos occidentales y luego los hombres, el clan de Saro, los hombres que odiaban, la gente visigoda que odiaba a sus presuntamente aliados, a sus presuntos aliados. Así que habíamos tenido un versus muy visigodo, muy hispano en el siglo V después de Cristo entre dos monarcas. En esa semana en la que tuvimos tres reyes aquí en Hispania, Ataulfo, Sigerico y Valia. De hecho, así empieza el listado patrio de reyes godos.